El presidente de la asociación tiene un petitorio que va a ser presentador en mesa de entrada donde pedimos seguir la continuidad laboral, digamos, de los días viernes que ya esta feria pertenece al folclore tucumano, digamos, con 30 años de tradición. Todavía no hay nada congreso, vamos a ser sinceros, el diálogo, están predispuestos al diálogo nosotros tenemos que hacer presentaciones ahora también a nivel provincial porque esto lo tiene que tomar, digamos, es un problema social lo tiene que tomar tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial porque aquí dependen 600 familias del trabajo de la feria de los viernes. Ahora, desde la municipalidad dijeron que eso era imposible, que se van a inaugurar las nuevas obras de la plaza y que ustedes habían entregado la plaza destruida. ¿Qué responden ante esto? No, destruida por el dedo del uso de cuantos años que nunca se le hizo nada ahora está construida nueva y es una bella obra realmente lo que se hizo pero con respecto a la plaza, digamos, de que rompieron los feriantes, entre tiempos no se rompió nada lo que sí quiero llamar, digamos, a la reflexión, digamos, tanto a los candidatos que anduvieron por las distintas ferias de la provincia, anduvieron caminando y ninguno creo que fue maltratado por ningún feriante, se la escuchó a todos pero que todos sabemos cómo es la política, son dios los puestos y uno el que llega tanto a los que llegaron y a los que no llegaron que hagan oído a lo que nosotros estamos planteando porque este es un problema social que se hicieron de 60 familias y que algunos pagamos el monotributo, pagamos los impuestos no estamos tan en negro como se dice y al quitarnos nosotros este día viernes que es un día importante de trabajo, también nos vemos con el aporte menos de pagar la carga tributaria por eso llamo a la reflexión también de los, hay candidatos que son, ahora ocupan bancas provinciales y bancas nacionales que tuvieron sus orígenes en la feria también nos llamo a que colaboren, digamos, y no hagan oído sordos a la problemática nuestra